Fórmate para construir el futuro que deseas. Con Univa y los mejores profesores de la Universidad de Barcelona, podrás ayudar al aprendizaje en el ámbito de la educación. Consigue tu título universitario oficial, reconocido por todos los países del espacio europeo. Desde donde tú quieras, cuando tú quieras. Maestría universitaria oficial en psicopedagogía, online y flexible. Aún estás a tiempo. Gracias.